Entonces, ¿no eres un tribunal o sí? Tengo carácter. Pero después, bien dices, y que de repente, puede ser, pero el carácter, como presidente, el problema es que dicen, pero como presidente, está muy bien que uno tenga que hablar como legislador y que bueno, te subes a la tribuna, pero presidente es ser presidente, ¿no? Pues lo mismo decían del compañero presidente, lo mismito decían. Con Peña, cuando tomó un protesto, cuando tomó un protesto el compañero presidente, yo pedí estar en la comisión de recepción de Peña. Me dijeron, tú, sí, pero ¿qué vas a hacer? De hacer que todo el mundo se porte bien, que todo el mundo esté tranquilo, es nuestra fiesta. No me creían, andaban haciendo intrigas para que no estuviera ahí. Había algún compañero, no voy a decir su nombre, el peta envidioso, que hizo grilla, que como, que yo no. No, la gente estaba en el metro ahí, San Lázaro, sobre el Congreso de la Unión, no podían pasar de este... Con dignidad, Noruña, con firmeza, es un cabrón que no sé qué. Cuando llegó, bien, lo traté, evité, hubo compañeros que estaban diciendo, eh, cabrones, tranquilos, es nuestra fiesta. Un diputado del PRI, no hace su apellido, que con los ojos rasados en lágrimas, me dijo, te agradezco mucho, cabrón. Te agradezco mucho, sí, claro, porque son cosas que no se ven, pero que demuestran mi oficio político, pero más, o sea, por ejemplo, fui con la profesoría. ¡No! ¿Cómo le dijiste? Es que era un profesional. ¡Eso lo digo yo! Tiene 45 años, cabrón, y moque, no sea un profesional, que no tenga ética, que sea un cabrón, que sea otra cosa. ¡Del sallote! Pero profesional del periodismo, eso es indiscutible. ¿Tú le sigues sosteniendo eso? Claro, cabrón, cuando él estuvo en Televisa, era Dios sobre la tierra, su programa era el más importante, todo el mundo queríamos estar ahí. Fue, su palabra fue ley durante décadas, cabrón. No, no, a ver, que no comparta su visión, que no comparta su ética, que no comparta, eso es otra cosa, pero profesional, ese es como alguien que sea profesional del fútbol. Volvería a ser otra vez, después de todo esto, porque si te cayó la piña. Es más, fui cuando me... Ahora que estuvieron intrigando con Claudia Seinbaum, que ándale lo mismo, me chacorta, majadera, la chingada. Fui a... fue por streaming, la mano, telemática, y hablar del tema, a defender a Claudia, pues eso es lo que hice. Gracias.